El coordinador de gabinete estatal Mario Herrera manifestó que a partir de este momento será el defensor de Kiko Vega ante los cuestionamientos que surjan contra el gobernador y el plan de gobierno que tiene para Baja California. Durante la presentación en el grupo de los madrugadores, donde expuso el avance del gobierno panista, el funcionario estatal precisó que la gestión de Francisco Vega tiene una aceptación de más del 70%, según sus propios indicadores. Por su parte, Odette Valle, delegada de la Dirección de Relaciones Públicas en Zona Costa, sentenció que Kiko Vega terminará con la más alta distinción para un gobernador del estado. No se puede remediar todo, pero segura estoy, como soy que me llamo Odette Valle, que cuando él salga en seis años van a decir que el mejor gobernador que este estado ha tenido hasta el día de hoy es Francisco Kiko Vega de la Madre. En Tijuana, para UTV Unirradio Informa, Juan Miguel Hernández.